¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Se viene a un choc duelo! Ok, perfecto. Estefany, Estefany e Ivanova. Ok, nada más quiero que tengan presente algo. Si Ivanova logra vencer, regresa a los naranjas. Si Estefi logra ganar, se da una oportunidad más para lograrlo. Que gane la que tenga que ganar, porque ambas son muy buenas. Creo que ambas son mejores, en cierto sentido. ¡Compi, vamos a arrancar cuando la voz cantante! ¡Domenica Saporizzi lo indique! El mejor de cinco. Muy bien, señora Vox. El mejor de cinco en la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! Vamos, chicas. Vamos, chicas. Esa es. ¡Eh, ya lo piso usted! ¡Eh! Toma por aquí, toma por acá. Dios mío, santo. Aquí es puro reflejo. Veamos, chicos. Hagan sus apuestas. Y Ivanova Peralta la gana. Y Ivanova Peralta se queda. Estefany la gana y se va a la tercera. Y definitiva prueba. Cuidado con salir del círculo. Solo bloqueando, solo bloqueando. Nada de agresión. Sin salirse del círculo. Eso. Cuidado, sale del círculo. ¿Qué pasó? Ok, al parecer, Estefany, tienes que tener cuidado. Estás pisando fuera del círculo. Debes estar en todo momento dentro del círculo. Al parecer, Jonathan González y el resto de los chicos naranjas dándole indicaciones para que haga un buen trabajo a Estefany. Claro que sí. Primera sanción para Estefany. Brad, ok. Primera sanción para Estefany. Es lo que quería Brad a escuchar. Y ahora vamos a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! ¡Uy! ¡Ay! Cuidado con salir del círculo. ¡Epa! Cuidado con un abrazo. Chequeamos. A ver. Uy, uy, uy. Ok, al parecer, estamos viendo en este momento cómo ocurrió la acción. Y tenemos ya a una Estefany Camacho que logra arrancar el primer ribete. Primer punto de Estefany. Muy bien, arrancamos una vez más, compi, a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! Otra vez, la tiene Estefany. Segundo punto de Estefany. Señor Rabos, eran cinco de tres, son cinco de tres. Sí, tres de cinco. Perdón, perdón, tres de cinco, ya, ya me maría. Vamos, retomamos. Salud, ya. Una más de Estefany y gana el juego, el duelo. Vamos. Arrancamos. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! Chequeamos. Vamos a revisar. Vamos a chequear. Vamos. Vamos a chequear otro plano. Al parecer es Ivanova, pero vamos a revisar otra toma. El punto es de Ivanova. Ok, continuamos. Ok, perfecto. Las chicas están listas una vez más. Vamos a arrancar. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! ¡Vamos, chicas! Vamos a ver la repetición. Parece que Estefany se lleva a la prueba. Sí. Así es. La prueba de Estefany. La prueba de Estefany y la serie se tiene que en este momento estar iguales. Se iguala, el circuito lo ganó Ivanova. Esta segunda prueba la acaba de ganar Estefany Camacho. La tercera prueba va a ser la definitiva para conocer si Ivanova regresa al equipo naranja o Estefany Camacho permanece con su equipo naranja.